Tal vez presionado porque Chavelines si suma, alcanza la línea de los 10 puntos. El tiro de esquina, cuidado de esa pelota pasada, arriba el golpe de cabeza, ¡el trago! ¡Gol! De Carlos Steini, apareció señores, Maximiliano Freitas para ganar con golpe de cabeza, rápido recupera terreno el goleador, aparece para marcar el quinto en el torneo, el descuento para su equipo y cuando entramos en el tramo final de esta primera parte, aparece para cortar distancia, Chavelines 2, Carlos Steini, 1, habilitado Maxi, el pelado convirtió. Sí, le gana Cotrina en el salto a Marlon Ruizías y lo liberan en el segundo palo a Freitas. Como hablamos de esos errores defensivos al inicio en Steini, aquí se ven porque al haber un cabezazo, son dos que terminan dando el gol, pero al haber el primer cabezazo le pierden la marca a Freitas también, él se mueve y va para el segundo palo.